Por la gente que nos está escuchando allá en el exterior Pues lo lamento, es momento de empezar y reventar Talento que se esperan estos ñoños y son un cuarteto De cuatro no se hace uno, de mí se hacen cuatrocientos Hace cuatrocientos pero esto huele gano Me hago trescientos y gano como espartano Oye amigo, vengo como un reptiliano Te daré una patada en vez de dar la mano Dije que te vas a dar la mano Sigan siendo compañero, tú eres mi paisano Eres de guerrero pero le das culero Igual que tus tres compañeros Vengo con todo cabrón para matar sus algoritmos Yo los dejo más que locos, más que muertos, más que extintos Quieren ganarme cabrón y vienen del distrito Se juntaron cuatro perras, me cojo a los favoritos Hace la rima improvisada, el vato viene con todo Pero no se llevan nada ¿Sabes esta noche, güey? ¿Qué me vas a decir si solamente vengo para partir del culo y fluir? La verdad es la primera que vengo, participante Pero no van a creer que no sonaré gigante Dices cuatrocientos en este instante Pero de estos cuatrocientos, ninguno fue importante Qué bonito, cállate a la verga Voy a darte solamente el mano que es lo que le cuelga A pocos y mucha verga este material No te sientas especial, estás porque no estás astral No estás astral, pero usa la cabeza Que cada que yo llego te dejo envergüenza Porque no estás astral Cosa que tú piensas, pues me vuelvo el puyón Y no pones contra la mejor defensa Es diferente, mi categoría no es fácil Tengo mejor dicción que tú Parezco una enunaki Que en vez de dar la mano me vas a dar de patadas Te la agarró, te la barro y ganas pobre ante Miyagi Ante Miyagi, eso es lo que existe Sabes que tus güeyes nos van a quedar felices Pero no importa, solo son perdices Vienes de Anunaki y te abduto con los grises Que dices que ya los grises Pero hoy te voy a dejar más que cicatrices En tanto no vas a ver ni tus narices Igual que también no los van a ver tus aprendices Tengo nuevas aprendices, traigo nuevo la cadera Me quieres ganar cabrón, pero solo eres la rapera Que me quieres ganar si los mando para afuera Yo no soy astral, soy una galaxia entera Yo, yo, yo te parto del instrumental Que no eres el astral, pero le dan igual O sea que eres culero, ves O sea que no tienes nivel Tengo todo el estilo, men, acaso no lo ves Claro, le dan igual con el arte Porque los dos vimos que pueden ganarte Así que escucha que en esto no hay empate Pero ya vimos quién es que se lleva el combate ¿Quién se lleva el combate? Si son los favoritos Tú tranquilos y limitos Chica, déjate, lo explico O sea que voy a hacerlo Y esto es donde van El universo, bienvenido Perra, yo soy el Big Bang El Big Bang, pero no explota en las manos La cara que llego, siempre te pico Es el vano Te sientes como el mejor equipo del Barcelona Pues te ocupaste con el registro romano Mejor retírate, tu lengua da nostalgia Tu cara también Y ya naciste por desgracia Que es muy astral porque se siente una galaxia Yo las troto, no las brinco Así te paso y doy las gracias Ah, dan las gracias, te saluda Versos que ahorita ya vienen más crudas Eres por este camarada Porque en la presidencia hizo puras pendejadas Puras pendejadas Y dice que se eriza Las manos arriba y espero que ya compita Tu galaxia con tu ahorita la goceniza No te llevas el combate Hoy te llevas la justiza Te llevas la justiza Mira qué puta ironía Te voy a matar, cabrón Este perro no es tu día Me quieres ganar con pura y tropecía Eres el Big Bang Se quedó en teoría Hoy no debates la mía Sabes, no me ganas pedazo de porquería Es bueno, eres de la plata Tan solo eres un astro Hoy yo no soy tu padre Pero dime padrastro No hablas de esta estructura Procuras ser una fiera Porque estás segura Cultura en la madera No importa, sabes que ahorita Esto se limita Pero no entiendo de estos Quién es el que gana ahorita Oye, de verdad La verdad que la estructura Tu captura Vamos a darle siempre Para la cultura La verdad que son nada La verdad no necesitan Muy bonitas estructuras Pero a perros tan escritas Hey, están escritas Pero espera que desmadren No pueden con mi estilo Espera que yo los parte Tienes un calendario azteca Pero no hay día, pendejo En que tú no la cagues Va el otro beat Va el otro beat Va el otro pasado Va el otro beat Va y se me corta el beat Pero ni con eso me gana Eres el peor rapero Que hay en toda la semana Y solo veanles la cara Son el retroceso evolutivo De la raza humana De la raza humana Pero voy a contar Cómo caes Cual si fuese la manzana Ahorita esto va directo A la manzana Versus tan gordojón Que no sean meteranas Yo, yo, yo Te le pongo en el estado Y el estado donde he estado Mira que no has encontrado Hablas de la manzana Esta te ha frustrado Porque en esta manzana No lograste ningún pecado Tengo cuantos dos En los lejos Como escarabajo Mira cabrón Porque me ha costado trabajo Dicete cabrón Que somos la retroceso De la raza humana Mira pero traigo todo Y te dejo el entrecejo Y te marco un peso completo De un nivel tan bajo Yo, yo, yo Sabes hoy se van a llevar Esta lección Sabes perra Hoy pierdes la razón Esta noche no hay contradicción Soy un puto azteca Haciendo un sacrificio Saco el corazón Pero ahorita se me calla Tú eres un azteca Pues yo soy un maya Así que es mejor Que su rima ya la piense No me hable de eso Todos somos guerrerenses Todos somos guerrerenses Eso piensa él Muy bonitas sus estuvas Hechas en papel En serio va a ganarme Como lo dice él Por eso eres maya perra Se tuvieron el papel Ey Que se tuvieron el papel Pero no pueden Con mi estilo Sabes que suena insano No pueden contra mí Yo tampoco les doy la mano Porque se sienten vergueros Contra el puto marciano Pero tú el nivel demasiado bajo Tú no te preocupes Yo me acondiciono a mi rival Por eso ni te escupen Mejor será que tú te disculpes Que con lo que yo estoy cobrando Te pago para que me la chupes Para que me la chupes Dice presumido ¿Cuánto has cobrado? Maldito y creído Sí, lo dejo dividido No es cuánto pobre Sino es cuando te la rifes En el partido Es en el partido estanca Cada rima que yo tengo Tú te quedas en la banca Tú ni entras Porque tu estilo no espanta Y tu estilo es peor Y así que tú no lo aguantas Yo vengo con todo Tienes estructuras, vato Vengo con todo, cabrón Te voy a romper en el plato Loco, troma, asesinato Si vengo, yo sí te mato Soy como espartano, vato Y vato estos más chocolates Chocolate, pero el vato no me late ¿Ves cómo lo jodo, puta? Te parto hoy en el combate Por eso es que tus rimas, güey Ya me divirtieron Vengo a darles la educación Que tu padre nunca te dieron Cuando yo empezaba Decían que no era creativo Hoy que ya me la rifo Dite que me la efectivo ¿Quieres ver al escrito? Mírale en tu naturaleza Y ve hasta el nombre de todos Lo que concie esta semana Voy a hacerlo y se acrecentan Estos estúpidos ya no les dan cuenta O sea que vamos a ajustar las cuentas Que eres un buen rapero La opinión de tu madre nunca cuenta Y nunca cuenta Pero espera que mi estilo Sabes que va a destruir las fronteras No sé tal vez el mejor Solo por una chilena Me puedo sigilioso Meter lo que tú esperas Yo no sé lo que esperas La última pasada Rima que si llena todo el cerebro Y te caga Vengo con todo Yo sí estoy improvisando Para irse de loco siempre Trae este nuevo estetario Quieres lanzarme Si me voy a chicar de cario Este vaco no gana nada Pero le sigue intentando Como lo haces tú Tal vez esta noche Yo te parto con actitud Esta perra solo habla de fútbol Todos sabemos que en su vida El güey ha metido un solo gol ¿Solo gol? Pero qué tontería Porque de verdad Que no sé quién lo diría De verdad que eso Me parece tontería Ni con eso Ni con eso Ni con eso